En esta radio emisora presentamos Llaves para vivir con éxito A cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prims Quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito Bienvenidos Llaves para vivir con éxito Presenta La Gracia Capítulo 2 Tercera parte Me alegro de estar nuevamente con ustedes en la continuación de nuestro tema especial Que se resume en una palabra hermosa y de valor incomparable Gracias En mi charla de ayer compartí sobre la transacción milagrosa que abre nuestras vidas A la plenitud de la gracia de Dios La transacción de recibir a Cristo Apunté que hay dos aspectos que componen esta operación La primera es negativa y la segunda es positiva El aspecto negativo es el que siempre sorprende a las personas religiosas Consiste en tres palabras muy simples Deje de esforzarse Para Dios el que no obra su fe le es contada por justicia Así que la primera cosa que tiene que hacer es dejar de intentar ganarse la gracia de Dios Dios no puede dársela sobre esa base porque es falsa Dios es un Dios de verdad Usted nunca se ganará la gracia de Dios Ese es el aspecto negativo El aspecto positivo es recibir a Jesús A los que le recibieron, Juan dice Les dio potestad de ser hijos de Dios Luego dice lleno de gracia y de verdad Porque de su plenitud tomamos todos Y gracia sobre gracia En otras palabras Una vez que recibimos a Jesús en nuestras vidas Y nos rendimos a Él Entonces por cada problema hay una gracia correspondiente a Él El problema de la timidez se resuelve con la gracia del valor de Jesús El problema de la ira se resuelve con la gracia de la gentileza de Jesús Y el problema de la lujuria se resuelve con la gracia de la pureza de Cristo En otras palabras En lugar de nuestro problema hay una gracia de Jesús Que se manifieste en nuestras vidas en la medida que hayamos recibido y rendido a Él Hoy voy a explicar lo que sigue después de ese trámite inicial ¿Cómo podemos aprender a depender de la gracia de Dios en nuestra vida cotidiana? Y creo que para la mayoría de nosotros El depender de la gracia de Dios no ha sido una lección fácil de aprender Nuestra tendencia es de empezar en la gracia de Dios Y luego sentirnos bien con nosotros mismos Y pensar que lo estamos haciendo bien y que podemos manejar la situación Ahora sí estoy realmente maduro Y sin darnos cuenta dejamos de depender de la gracia de Dios ¿Y qué es lo que pasa? Nos metemos en problemas otra vez con nuestra naturaleza carnal Y todas sus fallas y todos sus fracasos Así que quisiera sugerirle tres sencillos pasos consecutivos Que nos pueden ayudar a mantener esa dependencia en la gracia de Dios El paso número uno es afirmar a Cristo en su vida Pablo nos muestra un hermoso patrón de esto en Caratasos 20 Con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo Mas Cristo vive en mí Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí He sido crucificado con Cristo Ya no estoy vivo Cristo vive en mí ahora Ya no me enfrento a los problemas con Él Yo viejo Los enfrento como una persona que tiene a Cristo Él pasa a ser mi vida Usted necesita afirmar eso Usted necesita afirmárselo cada vez que esté bajo presión Y crea que no la puede soportar Usted dice No soy yo el que vive Pero Cristo es el que vive en mí Es muy importante que lo digamos con nuestros labios Con nuestra boca Que en realidad verbalicemos nuestra fe Eso es lo que la Biblia llama confesión Decir con la boca lo mismo que dice la Biblia Y creemos en nuestro corazón No lo tenga solo en su corazón Declárelo verbalmente El segundo paso es negativo No ponga nada de confianza en la carne Citaré nuevamente las palabras de Pablo En Filipenses 3.3 Porque nosotros somos la circuncisión Yo creo que podemos decir Somos el pueblo de Dios Los que en espíritu servimos a Dios Y nos gloriamos en Cristo Jesús No teniendo confianza en la carne En aquellos tiempos La cuestión de la circuncisión O la incircuncisión Era una disputa tremenda Yo no creo que debamos meternos en esa discusión Pero los que se llamaban a la circuncisión Se veían a sí mismos como el pueblo de Dios El pueblo que lo tenía todo Pero Pablo dice que eso no es así Él dice que esta es la característica Del verdadero pueblo circunciso de Dios Y luego da tres marcas Servimos a Dios en espíritu No estamos atados a un lugar físico para adorar Porque nuestra oración es en espíritu y en verdad Como lo dijo Jesús Segundo, nos gloriamos o exaltamos O nos jactamos en Cristo Jesús No nos jactamos de nuestra propia justicia O de nuestro parentesco O de nuestra denominación De nuestras buenas obras De nuestro certificado de bautismo O de nuestra confirmación O de nuestro testimonio Sino que nos gloriamos en Cristo Jesús Y la tercera marca es que no ponemos nuestra confianza en la carne Declaramos deliberadamente que no dependemos De nuestra propia habilidad O de nuestra propia fuerza o justicia Pablo sigue diciendo en el pasaje Que si alguien pudo haber confiado en la carne Hubiera sido él Él dijo Yo era del pueblo de Israel Descendiente de Abraham De la tribu de Benjamín Circunciso al octavo día Y en cuanto al cumplimiento de la ley Estaba sin falla Pero él dice He renunciado a todo eso Porque no me podía dar lo que me da la gracia de Dios Y en cierto sentido Dios es celoso de su gracia Si usted quiere la gracia de Dios Debe depender de su confianza por completo Usted no puede mezclar la gracia con las obras Ese es un principio que aparece A través de todo el Nuevo Testamento Así que es importante que usted diga Que no depende de sus propias obras O de su propia habilidad O de su denominación de su iglesia Cualquiera que sea Diga que usted Depende de la gracia de Dios Que está en usted Luego el tercer paso Para aprender a depender de la gracia de Dios Va muy ligado al anterior Confía en la suficiencia total de Cristo Dice Pablo nuevamente en Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Yo lo puedo hacer todo ¿Será eso ser un engreído orgulloso? No porque las palabras que siguen Son en Cristo que me fortalece Él ya dijo No soy yo el que vive Sino Cristo vive en mí Y ahora dice Con Cristo viviendo en mí Puedo enfrentar toda situación Y todo problema que esté Por supuesto dentro de la voluntad de Dios En cualquier lugar que Dios me ponga Podré manejar la situación Porque es Cristo que me da fuerzas Todo lo puedo hacer Le sugiero que deje de hablar De sus fallas y de sus debilidades Porque usted ya renunció a ellas Usted ya no depende de ellas Así que deje de molestarse con ellas Sea positivo en todo lo que dice Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Voy a repetir los tres pasos sencillos consecutivos Para mantener nuestra dependencia En la gracia de Dios El primer paso es Afirme que Cristo vive en usted El segundo No ponga nada de su confianza en la carne O en lo que es usted por naturaleza El tercero Dependa de la suficiencia total de Cristo Siga enfocando a lo positivo Siga enfocando a Jesús No mire hacia atrás Ni siquiera a sus propios errores Porque cuando usted Habla de sus fallas Indica que de alguna manera Estaba confiando en alguna medida De su propia habilidad Renuncia a ambas Quiero terminar esta charla de hoy Compartiendo brevemente Dos formas de cuidarse Para no caer en desánimo Una de las armas más poderosas Que usa el enemigo contra nosotros Es el desánimo Cuando nos desanimamos Él puede hacer casi cualquier cosa Que quiera con nosotros Así que si usted se desanima O se siente tentado a desanimarse Le ofreceré estas dos palabras de aliento Primero que nada Cuando estamos débiles Estamos fuertes Leeré de 2 Corintios 12 Versículos 9 y 10 Y me ha dicho Pablo Básate mi gracia Porque mi poder Se perfecciona en la debilidad Por tanto De buena gana me gloriaré Más bien en mis debilidades Para que repose sobre mí El poder de Cristo Por lo cual Por amor a Cristo Me gozo en las debilidades En afrentas En necesidades En persecuciones En angustias Porque cuando soy débil Entonces soy fuerte Así que cuando se sienta débil No se desanime En cierta forma Es bueno sentirse débil ¿Por qué? Porque cuando se sienta débil Usted va a depender De la gracia de Dios En realidad La gracia de Dios Se manifiesta más fácilmente En aquellas áreas Donde podemos ver nuestra debilidad Que en aquellas En donde creemos Que podemos controlar La situación Nosotros mismos Seguro que vendrán tiempos En los que usted Se sentirá débil E incapaz Pero no se preocupe No se rinda Sino que dependa tanto más En la gracia de Dios Porque su gracia Él la ofrece a los débiles Solo diga lo que dijo Pablo Bueno Soy débil Es cierto Pero cuando soy débil Entonces soy fuerte La segunda cosa Cuando usted falle en algo No se desanime Porque nuestra fe Es contada por justicia Aun cuando fallamos Leamos otra vez En Romanos 4.5 Mas al que no obra Si no cree En aquel Le justifica limpio Su fe Le es contada por justicia Aun cuando no esté Haciendo lo que deba de hacer Si no Deja de creer Y confiar en Dios Su fe siempre Será contada por justicia Se le da crédito No es algo que usted Tenga en realidad Pero se le acredita Voy a tomar una pequeña parábola De nuestra cultura contemporánea Hoy día Compramos muchas cosas Con una tarjeta de crédito No tenemos el dinero En efectivo Pero ofrecemos Nuestra tarjeta de crédito Dios le ha dado a usted Su tarjeta de crédito Por medio de su fe Así que cuando usted No puede enfrentar la situación Y ha fallado Simplemente extienda Su tarjeta de crédito Y dígale al diablo Al que sea Mi fe todavía es contada Como justicia Dios se hace responsable De mí Aun en la condición En que soy Nuestro tiempo de hoy Ha terminado Regresaré mañana A la misma hora Para hablar de Cómo hacer campo Para la gracia de Dios Quintín